Gracias. Yo quisiera dar algunos datos de que estamos hablando en la plataforma Airbnb. Fueron 6.259 personas las que nos dieron información que han alquilado. De esos tenemos priorizados 4.028 contribuyentes. Y oigan las cantidades. Hay un contribuyente que tiene 238 propiedades que arrenda a Airbnb. Posiblemente no es de todo hacer, sino que tiene un subcontrato de servicios. Hay otro que tiene 171 propiedades. El tercero tiene 97, 73, 56, 38, 35, 23, 22 y 21. Es el top 10. Estamos hablando de una gran cantidad de propiedades que tienen las personas bajo arrendamiento que yo creo que es de par impuestos. Segundo, señor diputado, usted tiene razón en el sentido que la respuesta no es correcta de que no hay sacrificio. En este tratado hay algún sacrificio fiscal, definitivamente. ¿Cuánto es? En este momento no lo sé. Lo que sí le puedo dar es que el total de sacrificio fiscal en todas las misiones diplomáticas y todos estos tipos de organizaciones, el sacrificio fiscal al año asciende a 32 millones. No sé cuánto le corresponderá a INE. Así que, en ese sentido, vamos a emitir nuestra opinión en que haya algún sacrificio. Vamos a ver si el directorio lo ve jueves o martes para poderlo trasladar al Congreso de la República. Pero estoy seguro que van a ganar esos 32 millones como referencia de todo lo que exoneramos en impuestos al resto de las propiedades. Respecto al comentario, aunque no es una pregunta, si es algo que vale la pena, los puestos de control interinstitucional, PSI, como les decimos, es el recobro del control territorial. Yo les puedo dar ejemplos. La semana pasada se contraron 14 armas de largo calibre en un puesto de control, conocidas como acá. Detenemos muchos delitos de drogas, migrantes, no solo contrabando, y hacemos operaciones también de contrabando. Estos puestos de control, señores diputados, se están convirtiendo en la cabeza de inteligencia de combate al contrabando. Yo creo que hay que apoyarlos, porque aunque no tengamos tantas incautaciones en el lugar, sí son los sistemas que nos proveen la inteligencia. Estamos casi triplicando el número de armamientos que hacemos con resultados positivos por la inteligencia que hacemos en los puestos de control. Los puestos de control nos están diciendo quiénes transportan mercadería de contrabando, en qué carretera los hacen, incluso estamos por comprar drones para poder vigilar mejor el contrabando en carreteras y hacer más efectivos los allanamientos. O sea que hemos creado también secciones de combate a los ilícitos que se llaman S-CIA, como que fuera la S-CIA, pero con una S-Adelante, que es una sección en todas las regiones del país y nos está dando un muy buen resultado. Aquí también combatimos el combate a la propiedad intelectual, donde también hemos sido muy efectivos. Entonces, en realidad, los puestos de control se convierten en la captura de información en las carreteras de lo que pasa y también se combaten otros contrabando. Pues es en este marco que colaboramos con INL, tenemos otros proyectos con INL también. Sin embargo, nuestros dictámenes no están basados en esa colaboración. Están basados en lo que nos dice la información y aquí va a venir el dictámen. Nosotros no cesgamos la información, señor diputado, creo que sería un delito. Respecto a que fiscalizamos, como una opinión financiera, sí es correcto. No es que no hagamos un esfuerzo, pero no está centrado ahí. Le voy a dar el número de ajustes a la renta que hicimos en el año 2023. Fueron 2 billones 776 mil millones de ajustes a la renta imponible, de los cuales llegamos a un arreglo a 2 billones 430 mil. Casi fue el 88% que aceptaron. El año 2023 recaudamos en materia de fiscalización lo que antes la superintendencia recaudaba en 6 años. Guatemala se ha convertido en un ejemplo en esta materia de solución del conflicto tributario que nos están observando otros países de América Latina, incluso de Europa. He sido invitado a dar conferencias en Europa por este sistema. Pero Guatemala ha sido de los países más efectivos en solucionar el conflicto tributario y llegar a un acuerdo con los contribuyentes. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.